Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que se encuentren súper bien. Yo por aquí saludándoles desde la tienda de Walgreens. Vinimos pues con nuevas ofertas, nueva semana por aquí. Para poder compartir con todas ustedes. Así que pues bueno, vamos a ponernos las pilas y vamos a poder aprovechar todas las ofertas que tiene la semana aquí la tienda. Bueno, algo súper importante que les quiero compartir es que por favor chequen esta área de la liquidación porque hay súper buenos precios y volvieron algunos reembolsos para las personas que tienen los productos de Revlon anteriores. Hay unos productos que los están sacando fuera de stock. En esta tienda ya no hay. Entonces traten de ver ustedes qué productos tienen. Bien, aquí para los productos de Allmay también ya les pusieron descuento. No tienen así que buenísimo descuento. Solamente es el 50% de descuento. Pero hay unos productos que tienen reembolso en la aplicación de Ibota. Así que pues bueno, si ustedes quieren hacer alguna oferta o alguna compra con estos productos va a estar súper bien. Aquí también tenemos estos otros productos de los esmaltes que la verdad están súper buenos también. Si es que ustedes los quieren aprovechar, hay algunos esmaltes de la marca de estos que son súper buenos. Estos están ya con el 70% de descuento. Y hay personas que tienen cupones de papel para estos. La verdad pues bueno, yo no he recibido cupones de papel para esos productos. Así que solamente les quería dejar a ustedes saber eso. Bueno, con esa pequeña introducción les voy a estar compartiendo todas las ofertas que tiene la tienda de Walgreens esta semana. Les voy a dejar las ofertas por separado porque sé que hay personas que quieren aprovechar estas ofertas a todo lo que da. Bueno, la primera oferta que está buenísima es en los productos del Dove. Tenemos una oferta ahorita en productos de Dove que dice que si gastas 20 dólares te van a dar 5 dólares en Walgreens Cash. Como esta oferta dice gasta, no se puede pagar con puntos. Eso es bien importante que ustedes lo sepan. Quiero que revisen en sus aplicaciones qué clase de perk tienen. Hay personas que recibimos el perk de gastas 25 y te van a dar 10 mil en puntos que es buenísimo. Y para estos productos también tenemos un excelente cupón que nos llegó a todas las personas. Todas las personas tenemos este cupón de aquí que es un cupón de 6 dólares en productos de Dove. Califica para varios productos, pero pues bueno, ustedes deciden qué producto comprar. Es este cupón de aquí, que es el de 6 dólares en la compra de dos. Como te digo, califican varios productos. Puedes llevártelos de barra, puedes llevártelos de aquí, te puedes llevártelos de hombre, pero yo te voy a sacar las matemáticas con estos. Aquí te quedaría 20 dólares. Recuerda que la oferta de estos dice gastas 20 y te dan 5. Ahí automáticamente al comprar los dos vas a tener 5 dólares de recompensa. Entonces 20 dólares menos tus 6 dólares del cupón, pagas 14 dólares. Si tienes registro de rewards para rolar, súper bien, porque pagarías menos de tu bolsa. Y eso es lo que necesitamos hacer en estas ocasiones cuando tenemos esta clase de ofertas. 14 dólares. Te van a regresar 5 dólares. Por esta oferta te quedarían por 9 dólares o por 4.50 cada producto, que es un precio más bastantito caro, ¿verdad? Pero bueno, también califican estos productos de aquí. Gastas la cantidad de 20 y te dan 5 dólares en Walgreens Cash, que son estos. Estos, igual, el cupón de 6 califica perfectamente para esos. Esos te quedarían por 16 dólares. Descuentas el cupón de 6, te quedan en 10. Te van a regresar 5 dólares en puntos. Recuerda, no puedes pagar con puntos. Te regresan 5 dólares, te quedan en 2.50 cada uno. Como te dije, califican los de barra y califican los de estos de aquí. Estos de aquí no están mal. Y esta oferta se la sugiero a ustedes que la hagan mediante la aplicación, con algún perk que tengan. Ahora, la aplicación de Fetch Reward, revisen ustedes porque hay algunas personas que tienen este reembolso, que dice, gasta la cantidad de 15 y te van a dar 3 mil en puntos, que equivalen a 3 dólares. Si usted todavía no se ha descargado la aplicación de Fetch Reward, aquí al finalizar este video, en el primer comentario va a encontrar un video de cómo funciona y este es mi código de referencia para que le den puntos cuando suba su primer recibo. Aquí estarían las matemáticas de lo que viene siendo después de los 5 dólares de puntos y los 3 dólares por parte de Fetch Reward. Hay personas que para este DOC de aquí tienen reembolsos en iBOTA de 1 dólar. Yo no tengo ese reembolso, así que pues para que ustedes echen un ojo por ahí. Ahora, otra oferta que te quiero compartir es la de los productos estos de el Onspice. Trata de revisar algunas tiendas para estos productos. Tienen cupones o peelings pegados. Los productos están en 7 dólares cada uno. Para estos tenemos un cupón digital de 5 dólares al comprar la cantidad de 3 productos. Entonces, aquí sería 7 dólares por 3 productos que nos estamos llevando. De estos de aquí, te quedaría un total a pagar de 21 dólares. Descuentas el cupón de 5 dólares digital que tenemos. Esta oferta te queda por 16 dólares. Pero para esta compra tenemos una oferta aquí que nos van a estar dando un Registry Reward de 5 dólares. Como nos dan un Registry Reward de 5 dólares, esta oferta se puede pagar con puntos perfectamente. Aparte de eso, para este buenísimo producto, aparte del cupón de 6 dólares que tenemos, de 5 dólares, tenemos un reembolso de 2 dólares y 50 centavos. Límite de 3. Así que aquí vas a estar recibiendo por parte de Ibotta la cantidad de 7 dólares con 50 centavos. Cada producto te queda por 1.16. Si tú quieres hacer la oferta de estos, aviéntate, si tienes muchos puntos, haz tu oferta con este. Vas a recibir 5 dólares en un Registry Reward y luego puedes hacer la oferta de los productos de Dove y así no sacas tanto de tu bolsa. Esa es una muy buena manera de hacer las ofertas. Hay muchas personas que no les gusta Walgreens porque dicen, necesito sacar mucho de mi bolsa. Pero tú te tienes también que fijar que hay muchas ofertas aquí en la tienda de Walgreens en donde primero las puedes hacer, pagas con puntos, te dan Registry Reward y quedas súper feliz con tu orden. Bueno, por aquí tenemos una oferta en productos de Tresemme. En esta oferta nos están regresando 4 dólares en un Registry Reward. Así que bueno, aquí en esta oferta se estarían comprando la cantidad de 3 productos de Tresemme. Los productos están en 2 por 12 dólares. ¿Qué es lo que pasa aquí? El tercer producto te van a respetar al precio de promoción. No te cobrarán 6.99, sino 6 dólares. Agarras 3 productos de estos, pagarás 18 dólares por los 3. Tenemos un cupón de 4 dólares para estos productos. Se pagaría 14 dólares, pero vas a recibir 4 dólares en un Registry Reward. Déjame te enseño dónde está el cupón o cómo se ve. Este es el cupón de 4 dólares. Revisa tu aplicación una vez más de Fetch Reward. Como te dije, aquí hay un reembolso que si gastas 15 dólares en productos de Dove, Tresemme o Nexus, te van a dar 3 dólares. Recuerda, si ya haces tu oferta de los productos de Dove, obviamente esta oferta de los Tresemme ya no te regresarán los 3 dólares. Pienso que solamente es límite de una vez porque es una oferta de gasta para Fetch Reward y tu total te quedará en 2 dólares y 33 centavos cada producto. No se me hace tan buen el precio, pero pues bueno, hay que irse acostumbrando a los nuevos precios de las ofertas y de los productos porque pues cada vez se nos van poniendo más altos los precios. Bueno, por aquí te voy a dejar una oferta de rastrillos súper facilísima. Esta oferta está en 2... Los productos están en 11 dólares. Para estos productos tenemos buenísimos cupones. Tenemos un cupón de 3 dólares y un cupón de 2 dólares. Vas a agarrar 2 productos de estos. Pagarás 22 dólares antes de cupones. Descuentas 5 dólares en cupones. Pagas la cantidad de 17 dólares. Pero para estos productos hay una oferta que nos está regresando 10 dólares en un Registry Reward al gastar 20 dólares. Entonces en esta oferta vamos a estar... Vamos a estar... Tenemos la opción, perdón, de pagar con puntos. Así que súper bien. Por aquí te dejo la oferta ya escrita para que si es que tú quieres hacerla. 11 dólares cada Venus. Pagas 22. Descuentas este cupón de 3, este cupón de 2. Te queda tu oferta por 17 dólares. Recibes 10 en un Registry Reward. Te quedan en 3.50 cada uno. Esta oferta está buenísima para un perk de gastas también. Así que si ustedes la quieren aprovechar, buenísima manera también de sacar unos buenos productos por aquí. Por este lado. Por este lado. Ahora sí. Ofertas facilísimas sin necesidad de cupones para poder aprovechar. Buenísimas ofertas también que tenemos aquí. Tenemos los productos en lavado de ropa. Estos productos están... Déjame te los enseño para que veas cuáles van a ser. Son los productos de Tye. Son los productos... Están incluidos los productos de Bones. Están incluidos... ¿Dónde está el otro producto? ¿Dónde está? Acá arriba. Este de aquí. Estos están en 4 por 9 dólares. Esta oferta está buena para hacerla en línea porque se puede aplicar códigos de descuento. Ya sabes que aquí en la tienda no se puede poner códigos de descuento. Solamente los cupones digitales. Ahora, otra oferta también que puedes hacer sin cupones es esta oferta de aquí, de los cereales. Estos productos de aquí son de la marca de Wagreens. Como puedes ver. Están por el precio de 1 dólar con 99 centavos. Así que súper bien por aquí. Vámonos acá a ver. Otra oferta también que tenemos sin cupones son la oferta de los productos del papel higiénico. Estos productos están por el precio de 1 dólar con 99 centavos. No necesitas cupones para hacer esta oferta. Otra oferta buenísima. Bueno, en esta oferta sí necesitas cupones. Hay un cupón bueno también. Están por el precio de... Compras uno y el otro a mitad de precio. Y para estos tenemos un cupón de 1 dólar. Y también tenemos la misma oferta para lo que viene siendo las toallitas. Déjame ver por aquí si es que te puedo mostrar el cupón para que tú lo puedas divisar. Ya sabes también que cuando vienes aquí a la tienda de Wagreens es súper fácil hacer los cupones o buscar los cupones. Simplemente te vas al área de aquí. Le das clic a esas liñitas de ahí. Y se te va a desplegar una cámara como esta. Le vas a dar clic. A lo mejor si yo le vas a pegar al producto. Y en la parte inferior te va a aparecer el cupón. Entonces recuerda, compras uno, otro a mitad de precio. Y está el cupón de 1 dólar. Así que te van a quedar a 2 dólares y 50 centavos. Esta oferta me parece genial. Así que pues bueno, espero que puedan aprovechar esta oferta. Y también tenemos algunas buenas ofertas. Yo te voy a dejar una oferta. Esta para que estés pendiente del canal con algunas buenas compras con perks. Para que los puedas aprovechar también, ¿sale? Así que bueno, por ahí les dejo esta oferta. Ojalá la puedan realizar. Cuéntenme mucho mis chicas. Y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.